Gloria al Señor, cuánto sabe que el Señor es lindo Queremos oír su voz, presentir que estamos aquí porque Dios es grande Sabemos que estamos comenzando este año de victoria, este año de crecer, de crecimiento El año pasado 2022 Dios dio algo bien grande Que fue un crecimiento de cada uno de ustedes, de mí también Pero este año vamos a hacer lo que es sobrenatural de un crecimiento mucho más grande Cuánto lo sabe, hay un Dios poderoso en este día que le está hablando a cada uno de nosotros Cuál es tu propósito de venir en este día, el primer día del año Tú estás aquí en la casa del Señor, sé que algunos de nosotros estamos un poquito desvelados Ayer fue un día muy grande, celebramos con nuestras amistades y familia Tuvimos aquí en la iglesia ayer, el día que fue, perdón el día de ayer fue el día sábado en la noche Pero lo más importante es que hoy fue un poquito incómodo Pudimos estar en nuestra casa con nuestras cobijas, pudimos estar calientitos allí Pero hoy tú estás en la casa del Señor Estás comenzando el día en la casa del Señor Estás comenzando en el mes en la casa del Señor Pero hay nada más potente y más positivo estar en un acuerdo con Dios Cuánto queremos ese crecimiento en este día Estamos muy contentos que ustedes estén en este día Saludos a todos de la parte de Facebook, Instagram y Facebook, perdón YouTube Gracias por vernos desde las redes sociales Feliz año nuevo a todos y también aquí en la casa del Señor Feliz año nuevo que el Señor los tiene algo muy grande, amén Y hay que darle un fuerte aplauso también a nuestro grupo de adoración Le doy gracias al Señor porque hemos desarrollado como iglesia Pero también hemos desarrollado como un grupo de adoración Porque esto es lo que mantiene lo fuerte de la palabra del Señor Es la adoración de Cristo Muchas gracias hermanos Amén, gloria al Señor Feliz año nuevo a todos Espero que se las hayan pasado algo muy bonito en la casa Comiendo tamales Sé que todavía hay tamales en la casa, no Todavía se espera, pero lo más importante es tener la comida espiritual hoy en esta tarde ¿Cuánto lo creen? Amén, amén, gloria al Señor Yo sé que este año los tocó el día primero en el servicio aquí el día domingo Estoy muy contento porque otras veces el día primero estamos en nuestra casita Pero yo quiero comenzar este año potente, fuerte, positivo y tener las cosas del Señor Yo sé que todos vamos a crecer y va a ser un año de bendición ¿Quién lo sabe eso? Amén, gloria al Señor Saludos a todos que lo están mirando entre medio de redes sociales Le mando un fuerte saludos a los pastores de Tijuana A todo alrededor del mundo Gracias por ver este hermoso servicio Sé que esta palabra va a ser para ti Y va a ser algo muy grande y va a bendecir tus generaciones Amén, gloria al Señor Vamos a orar en este momento Quiero que todos me acompañen con esta oración antes de comenzar el mensaje Si pueden echar sus cabecitas en este momento Gracias Padre amado Te damos gracias por esta hermosa tarde Padre Gracias Señor porque no hay nada más posible comenzar este año en tu presencia Padre Este primer día del mes Padre Sé que es un poco incómodamente porque está lloviendo Señor y queremos estar con nuestras familias en nuestros hogares Pero no hay nada más lindo Señor de tus promesas de lo que tú vas a hacer en nuestra vida Señor gracias por este mensaje Señor Usa Señor mi boca Señor que sea tus palabras que se manifiesten en esta tarde Señor yo no vengo aquí a hablar sino que tú vas a hablar entre mi Padre Señor yo soy tu siervo Señor aquí Y en este día Señor va a haber liberación, va a haber manifestación, va a haber alegría Señor va a hacer cosas positivas que van a venir de ti para tu pueblo Te damos honra y toda la gloria va para ti En el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice Amén, amén, gloria al Señor Bueno para empezar todos sabemos que todos tenemos una palabra del año no Cuánto tiene una palabra del año todavía Dios está hablando Todavía no saben verdad Yo todavía no tengo la palabra del año Pero como iglesia ya tenemos la palabra del año Que es crecimiento, dígale a su vecino crecimiento Crecimiento Esa palabra crecimiento quiere decir que es el acto o proceso de desarrollar Aumentar, avanzar, expandir, mejorar, tener éxito, construir, multiplicar y madurar El crecimiento del año pasado que Dios los dio entre medio de esta iglesia Fue que lanzó dos iglesias grandes Una fue en Arizona que fue en el estado de Arizona de Saffer, Arizona Fue algo que Dios lo hizo sobrenaturalmente Prácticamente en el principio del año 2022 No sabíamos que íbamos a tener una iglesia en Arizona Pero por la fidelidad y también por la gracia del Señor pudimos tener la iglesia de Arizona Lo otro también es en la ciudad de La Puente Acabamos de abrir una iglesia lo que es en la ciudad de La Puente ¿Cuántos conocen La Puente aquí en California? Amén, gloria al Señor Sabemos que Dios está expandando territoriamente Y eso quiere decir que no solamente aquí en el condado de San Bernardino Pero también Dios está haciendo grandes cosas Y vamos a confiar en el Padre Que Él va a hacer iglesias también en español También no solamente aquí en el condado de San Bernardino Pero ¿Cuántos saben que también la palabra del Señor en español lo necesitamos en todas partes de California? Amén Construimos una escuela primaria para nuestros huérfanos que es en Kenia Construimos lo que es una casita para los niños que están necesitados de la pobreza allá en África Comenzamos a construir una escuelita para nuestros niños alrededor también de Kenia Y todo eso se lo debemos a la gracia del Señor Abrimos un lugar de mujeres en Kenia, África también Para los que ustedes están aquí por primera vez Nosotros tenemos un grupo de misioneros Que viajan ya sea en África, México, de diferentes partes del mundo Entonces entre medio de esto Dios está expandiendo Otra de las cosas también Hemos crecido en asistencia de 43 mil 969 Por la cual entre medio de estas puertas El año pasado hubo alrededor de 244 mil 798 personas que caminaron de este lado Denle un aplauso, claro que sí Y estamos expandiendo En el Niño de Mundos creció asistencia de 9 mil 854 Lo cual fueron prácticamente 43 mil 154 Parte de eso fueron niños aquí también de la comunidad hispana Amén Y bueno en Guerreros Santos para nuestros discipulados maestros Tuvimos alrededor de 4 mil 154 se graduaron de nuestras clases de Guerreros Santos Y eso es lo que acabó de pasar hace unos minutos aquí Acuérdense que Guerreros Santos es algo que los puede ayudar Crecer en la Biblia, también crecer en nuestro camino con Cristo Y eso es no sólo como pastor como su servidor Pero también yo les puedo recomendar que eso es algo muy grande para nuestras vidas Amén Y dice 6 mil 749 almas fueron salvadas en nuestros servicios de la iglesia el año pasado Amén Abrimos una agencia personal del PAC Center Que está ubicada aquí en la ciudad de San Bernardino Es una agencia de trabajos que ubican a personas que necesitan trabajo En este año vamos a crecer como agencia No sólo como agencia pero también a los más necesitados que necesitan trabajo Y eso es algo que el Señor ha expandido Amén Este año nos hemos convertido en un centro oficial de distribución de juguetes Se repartieron alrededor de 7 millones de juguetes el año pasado Y todo eso se lo debe a Cristo Jesús Ahora continuamos con la visión del año 2023 ¿Qué es lo que es 2023? Completar nuestros campos de juego, remodelación ¿Cuánto han estado en el Arrowhead Campus aquí? De la misión Se está haciendo, se está expandiendo la iglesia Se está construyendo, pintándola ¿Cuánto sabemos que cuando es el tiempo del Señor Dios va a hacer esos planes? Amén Vamos a adquirir un campus a nuestra iglesia también en Los Ángeles Estamos extendiendo Campton en toda la área de Los Ángeles también Porque no solamente se va a predicar aquí en español Pero también al lado del sur de California La meta de este año es de 10 mil guerreros santos Queremos completar 10 mil personas de guerreros santos Y acuerda hermanos, compartan, compartan No solamente de aceptar a Cristo Pero también es involucrarse para aprender más Y el desarrollo es de 1500 nuevos líderes Que se dirijan grupos pequeños y harán discípulos Tanto como el grupo de crecimientos, estudios bíblicos Es muy importante de involucrarse Porque queremos avanzar y aprender más Amén Y más que todo pues también estamos haciendo Un parqueadero aquí al frente Y eso es algo que se está extendiendo Para más parking Pero no tiene nada que ver con nosotros Pero ¿Cuántos saben que ese parqueadero va a ser Para la iglesia en un futuro? Y la compañía se llama en inglés Lord's Construction Y ya Dios lo está que manifestando Y lo está arreglando para nosotros en un futuro Sabemos que los planes de Dios No se pueden hacer como nuestros planes Porque sus planes trabajan mejor que nosotros Amén Así es, gloria al Señor Y lo más importante Que nuestro pastor fundador aquí Pastor Marcos García Elisa Le quiero dar la gracia y un honor fuerte Porque el año pasado Entre medio de la visión de Cristo A nuestro pastor Lo has dado un gran avance Y él ha lanzado un libro nuevo Que se llama The Daily Growth Book Que es el libro de crecimiento diario Sé que están en inglés Algunos que ustedes hablan inglés Estamos trabajando en eso En la copia de español Pero si no lo ha comprado Le puedo requerir que cómprenlo Es muy importante de crecer ¿Qué es lo que se trata ese libro? Ese libro te va a expander tus metas Para que tú puedas expander La visión que Dios tiene para ti Es muy importante Gracias hermano Muchas gracias Este es el libro que estamos hablando Se llama The Daily Growth Book En este libro tú vas a hacer metas Vas a poder escribir metas ¿Cuánto han comenzado a escribir metas aquí ya? Amén hermana Wow Gloria al Señor Y esa es la visión de la iglesia No solamente se está escrito A que tú nomás leas la Biblia Yo sé que todos leemos la Biblia Pero también entre medio de este libro Vas a poder entender Por ejemplo Cómo hacer ejercicio entre semana Cómo levantarte de la cama Cómo hacer devocionales También si eres dueño de negocios Cómo tú puedes crecer En tu negocio Cómo tú puedes expandir En tu negocio El asunto De venir aquí a la iglesia Espiritualmente No solamente se dedica Solo a leer la palabra Y leer las escrituras Pero también por eso Tenemos Guerreros Santos 3 Que viene siendo Que es para expandir De abundancia Entre medio del libro De Pastor Marcos En este libro Vamos a aprender Este libro Está dedicado Por un año Si tú puedes leer Este libro De día a día Dios va a comenzar A expander tu mente Va a comenzar a expander Cosas que anteriormente Tú no has podido Hacerlo Es muy importante ¿Cuánto le gustan Leer libros aquí? Muchos ¿verdad? Yo sé que a mí no me gustaba Leer los libros antes Pero una de las maneras Es enfocarte Y pedirle a Dios Que te dé sabiduría Conocimiento Entenimiento Para que podemos Aprender día a día Te lo recomiendo Yo sé que No sé si después del servicio Vamos a poder tener Este libro Está a la venta Si en caso Los libros ya se terminaron Puedes pedirlo Y la próxima Que es el servicio Vas a poder tener Las copias Pero es muy importante Te lo dedico Para que tú puedas Seguir adelante Amén Bueno comenzamos Gracias Comenzamos Hoy te vengo a leer Lo que es una palabra Profética Dígale a su vecino Palabra profética Lo voy a leer Y después de leer Quiero que Le des Unas palmas Al Señor Porque estas palabras Proféticas Los va a ayudar A cada uno De nosotros Amén Y si dice aquí Este año Será un año De crecimiento Sobrenatural Debido al favor Que he puesto Sobre tu vida Las áreas Que han sido Estireles O infructosas Comenzarán A producir Y crear Una poderosa Cosecha Si las cosas No fueron bien El año pasado Dios lo va a comenzar A voltear Y lo va a hacer Por bien No tengas miedo De soñar En grande Porque soy un Dios Que no tiene Límites Si tú tienes Límites Prepárate Porque servimos A un Dios Que tiene sin límites Así que Sueña grande Recuerda Que todas las cosas Son posibles Para aquellos Que creen Todos somos Creyentes En la palabra Te he prometido Que te daré Infinitamente Más De lo que puedes Pregunta Piensa de acuerdo Con mi poder Que estás Obrando Dentro de mí Dice Pregunta Pregunta Y Dios Lo hace El crecimiento Vendrá Con instrucciones Específicas Si sigues Las instrucciones Paso a paso Que te daré Verás Una liberación De mi favor Causará Una mega Crecimiento Cuanto Queremos Un crecimiento Sobrenatural En este año Aquí Cuanto queremos Expander Grandemente Amén Prepárate Para hacer Más Este año De lo que Has hecho Toda tu vida De las cosas Que tú No has podido Lograr Hacer El año Pasado Dios Lo va a Voltear Sobrenaturalmente Y va a Expander Cosas Que a lo mejor El año Pasado No pudiste Hacer Este año Tú vas A poder Lograr Cosas Que la verdad Mente Dios Lo va a Hacer Sobrenatural Amén Te sacaré De la Escuridad Y te daré A conocer Para mi Gloria Las áreas En las que Has dado Lo mejor De ti Y no has Visto Los resultados Que esperabas Finalmente Florecerán La visión Seguramente Se cumplirá Porque mi Palabra Nunca regresa Vacía Siempre Logra Lo que Envió Hacer Dicía Mi Voluntad Y A mí Mi Mano De bendición Y favor De hacer Que crezca Tengas Éxito Y prosperes En todo Lo que Haces Las semillas Que has Plantado Producirán Lo abundante La cosecha Que te Prometí Dice Humíllense Ante A mí Y Vuelvanse De sus Caminos Picaminosos Para que Puedan Experimentar Un río De mi Amor Paz Y Abundancia Fluyendo A sus Corazones Mentes Y Vidas Dice Aquí Búscame Temprano En la Mañana Dice Búscame Búscame En tiempos Cuando te Dispiertas En la Mañana No te Distraigas Tu celular No te Distraigas De las Redes Sociales Búscame Dice 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 Palabra Y Buscarás El Reino De que Dios Te Quiere Dar Dice Búscame En la Mañana Y Me Encontrarás He Estado Esperando Reunirme Con Con usted Para poder Hablar Contigo Dice Dice Me Revelaré A mí Mismo Mis Planes Y Visión Para Tu Vida Te Mostraré Lo Que Estás Por Venir Y Te Preparé A ti Y A tu Familia Para La Victoria En la Batalla Y el Crecimiento Sobrenatural Que Te Prometido Este Día Dice La Cosecha Está Verdaderamente Madura Y Los Envío Como Mis Trabajadores A mis Campos Para Traer Mi Cosecha Mientras Permitan Que Mi Palabra Dija Sus Caminos Habite En Sus Corazones Y Sea Proclamada En Su Boca Cosecharán Una Grande Cosecha Que Comenzarán En Sus Propios Hogares El Señor Está Preparando La Mayor Parte De La Cosecha Pero Él Necesita Un Corazón Dispuesto Para Que Pueda Comenzar Dice Las Promesas De Salvación Es Para Usted Y Toda Su Familia Reserva Tiempo Diariamente Para Reunirte Conmigo Estudiar Mi Palabra Y Orar Estudiar Mi Palabra Y Orar Para Que Pueda Desarrollarte Espiritualmente Y Madurarte Para Recibir Todo Lo Que Prometido Si Te Deleitas En Mí Te Daré Los Deseos De Tu Corazón El Crecimiento Sobrenatural Comenzar Comenzar En Ti Y Se Desbordará De Ti A Los Que Te Rodean Si Hacen De Sus Hogares Un Lugar Donde Mi Presencia Sea Bienvenida Todos Le Abrimos Nuestra Casa A Nuestro Padre Celestial Amén Lo Invaleré Con Mi Gloria Y Poder La Alabanza Y La Adoración Y La Enseñanza De Mis Palabras En Sus Hogares Crearán Una Mósfera Donde Mi Espíritu Tocará Los Corazones De Sus Seres Queridos Y Producirá Una Cosecha De Salvación Liberación Y Crecimiento Sobrenatural En Sus Vidas Dele Un Fuerte Aplauso Al Señor Sabemos Que Todas Estas Palabras Proféticas Es Lo Que El Padre Celestial Va A Comenzar A Hacer En Tu Vida Si Aún Tú A Lo Mejor Dice Yo Estado Sin Esta Palabra Estado Límites De Las Cosas Que Dios No Ha Hecho En Mi Vida Déjame Decirte Que Esto Leer Me Tomó Dos Tres Minutos Pero Aún Dios No Está Comitiendo Ni Un Error Porque Todo Lo Que Se Ha Hablado Aquí Va A Ser Profetizado Porque Dios Va A Comenzar A Hacer Cosas Cosas Incómodas Tú Estás Aquí Porque Hoy Fue Un Día Incómodo Saliste De La Lluvia No Tenías Una Una Umbrella Pero Saliste Arrancaste Tu Carro A Lo Mejor Veniste Sin Desayunar Pero Estás Aquí Porque Quieres Comenzar El Año Perfectamente Con Cristo Quieres Hacer Las Cosas Bien Esa 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 Una De Las Cosas De Esta Palabra Profética Puedas Leer Diariamente Dice Su Palabra Que Hay Que Estar En Oración Y Hay Que Estar En Su Palabra Diariamente Para Que Dios Pueda Comenzar A Funcionar Las Cosas Sobrenatural Amén Vamos A Comenzar A Leer En El Libro De Isaías Si Tienes Tu Biblia Ya Sea Tu Tableta Quiero Que Compartas Vamos A Compartir Una Oración Bueno No Una Escritura Es En Isaías Capítulo 54 Versículo 1 al 3 Dice Si el Señor Dice Canta Jerusalén Eres Como una Mujer Que Nunca Dio A Luz A Niños Dice Aquí Empieza A Cantar Y Gritar De Alegría Nunca Te Sentiste Ese Dolor De Dar Luz Pero Tendrás Más Hijos Porque La Mujer Que Tiene Un Marido Que Lo Que Quiere Decir Esto Dios Va A Comenzar A Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Ok Lo Primero Que Tienes Que A lo Mejor Tú Dices Sabes Que Yo En Este Momento No No Puedo Ver Las Cosas Que Dios Tenemos Que Comenzar A Adorar Tenemos Que Comenzar A Levantar El Yugo Decir Señor Yo Creo En Tus Promesas Y Palabras Yo Creo Que En Este Año Dios Va A Comenzar A Hacer Grandes Cosas En Mi Matrimonio Yo Sé Que En Este Año Dios Va Hacer Grandes Cosas En Mi Negocio Yo Sé Que En Este Año Dios Va A Hacer Grandes Cosas En Mi Vida Pero Tenemos Que A Comenzar A A A Estar Incómodamente Yo Sé Que Muchos De Nosotros No Los Gusta Estar Incómodamente Yo Sé Que Yo Fui Uno De Ellos No Me Gustaba Hacer Las Cosas Incómodas Simplemente Domás Quería Leer La Biblia Y Solo Venir Al Servicio El Domingo Pero Hay Un Dios Misericordioso Y Puedoso Dice Hijo Mío Si Tú Puedes Hacer Las Cosas Incómodas Para Mí Mucho Más Grande Serán El Valor Que Yo Te Voy A Bendecir El Problema En Este Día Es Que Queremos Hacer Las Cosas Incómodas Para El Mundo Pero No Podemos Hacer Las Cosas Incómodas Para Dios Lo Vuelvo Lo Digo Las Cosas Celestiales Para El Padre No La Queremos Hacer Pero Las Cosas Terrenales Si Queremos Hacer Atentos Tú Quieres Las Cosas Celestiales O Quieres Las Cosas Terrenales Las Cosas Celestiales Son Las Cosas Que Vienen En El Cielo Son Las Cosas Que Van A Producir En Tu Vida Cuál Es Las Cosas Que Quieres Tu Producir En Tu Vida Tu Matrimonio Uno De Ellos Cuál Es La Otra Cosa Que Tú Quieres Producir Leer La Biblia Estar Incomodamente Comenzar A Dispertarte A Las Cinco De La Mañana Yo Sé Que A Vezes No Me Quiero Yo Dispertar Tan Temprano Pero Si Son Para Las Cosas Del Señor Por Que No Dispertar Temprano Para Que Tengas Un Buen Día El Problema Que Estamos Muy Ocupados Tenemos Pensamos En Diferentes Maneras Somos Como Robot A veces Algunos De Nosotros Tenemos Un Calendario A Las Siete Me Dispierto Me Baño Veinte Minutos A Las Siete Cuarenta Me Tengo Que Ir A Trabajar Pero Que Dice Después Tienes Problemas Y La Verdad Mente Ya No Tienes Que Ese Ese Comportamiento Ya No Tienes Las Cosas De Dios Y A A Pensar Porque Es Que Dios No Está Trabajando En Mi Camino Que Es Lo Que No Estoy Haciendo Mal Porque Es Que Dios No Está En Mi Favor Porque Su Misericordia No Está Conmigo Déjame Decirte Aún Todavía Hay Buenas Noticias Aún Todavía Estamos Aquí Comenzando Con Las Cosas Del Señor Y Que Es Lo Que Dios Quiere Comenzar Contigo Incómodamente Dispiértate Temprano Si Entras A Trabajar A Siete Por Lo Menos Dispiértate A Las Cinco Cinco Media Comienza A Leer Tu Biblia Comienza En Algo Hacer Metas Que Es Lo Primero Leer Tu Biblia O Comenzar A Dile A Dios Que Comienza A Enseñarte A Donde Tú Quieras Comenzar Si Podemos Hacer Las Cosas Celestiales Vamos A Poder Lograr Este Año 2023 Hacer Cosas Grandes Pero Si No Podemos Hacer Esas Metas Nunca Vamos A Lograr Llegar Lejos Amén Y Estos Los Otros Somos El Pilar De Nuestra Familia Dígale Su Vecino Somos Pilar De Nuestra Familia Porque Somos Pilar De Nuestra Familia Porque Queremos Dar El Mismo Mensaje Llevárselo A La Familia Como Nuestra Hermana Que Vino Aquí A Dar Su Testimonio Ahorita Fue Algo Muy Grande Ella Es Un Pilar De Su Familia A Lo Mejor Anteriormente El Mundo Lo Miraba Como Que Ella Nunca Iba A Continuar Hacer Las Cosas De Dios Pero Porque Entre Medio De Dios Su Familia Miró Un Cambio Entonces Ahora Su Familia Está Dispuesto A Venir A La Casa En El Mundo Muchos De Nuestra Familia Dicen Oh Si Estás Bien Que Tome Está Bien Que Haga Droga Está Bien Que Miras Pornografía Está Bien Que Hagas Todas Estas Cosas Porque Todo Está Cómodo Pero Al Momento Haciendo Las Cosas Celestiales Del Padre Y Es Incómodo Entonces La Familia Comienza A Criticar Y Amar Cosas Pero Lo Que Ellos No Saben Que Tú Eres Un Pilar Que Entre Medio De Ti Dios Va A Hacer Grandes Cosas Para Que Tú Traigas Tu Familia A La Casa Del Señor Eso No Vamos A Poder Entender A veces En La Vida Pero Eso A Mi Me Pasó Hace Mucho Tiempo Yo Venía A la Iglesia Si Éramos Criticadamente Por La Situación Que Éramos Una Secta Que Prácticamente Íbamos En La Iglesia Queremos Estar Diez Veces Diez Horas Al Día Pero La Realidad Tú Poniendo Tu Tiempo A Cristo Incómodamente Vas A Poder Lograr Hacer Grandes Cosas Que Jamás Te Vas A Olvidar Eso Lo Viene A Menudo De Tiempo Eso Viene Al Tiempo De Dios Pero Hoy Tú Estás Aquí Porque Un Familiar Te Inmito A La Casa del Señor Amén Denle Un fuerte Aplauso El Señor Dice Aquí En Verso 2 Haz Tu Tienda Que Es Tu Tienda Tu Casa Haz Tu Casa Más Grande Estíralo Dice El Señor Estíralo Dígase Estíralo 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 Construyéndolo Y Hazlo Más Ancho Más Grande Dice La Palabra No Te Detengas No Te Detengas Dios Quiere Comenzar En Arias Espaciosamente Para Que Tu Abundancia Y Tu Bendición Pueda Crecer Pero Si Tú No Tienes Un Espacio No Tienes Un Lugar Que Tú Puedes Tirar Dios No Puede Bendecir Pero Todo Comienza Incómodamente Como Tú Vayas A Crecer Espaciosamente Dios No Puede Crecer En Un Lugar Si El Lugar Está Chico Dios Va A Comenzar A Crecer En Un Lugar Que Va Expander Cuánto Quieren Expander En Este Año 2023 Yo Quiero Expander Yo Quiero Que Todas Estas Sillas Estén Llenas En El Año 2023 Yo Quiero Que Ustedes Comiencen Cómodamente Ir A Visitar A Su Familia No Solamente Decirle Te Invito A Iglesia Pero También Un Lugar Donde Está Al Lado Mío Que Es Una Silla Vacía Ese Representa Tu Familia Ese Representa Lo Que Dios Va A Comenzar A Hacer En Tu Familia No Es Necesario Que Sirvan Aquí En La Iglesia Pero Somos Un Cuerpo De Otra Iglesia También Los Basta Que También Vayan Otra Iglesia Y Pueden Servir Como Siervos De Dios Amén Pero Queremos Expander Queremos Espaciosamente Crecer En Nuestro Matrimonio Espaciosamente Crecer Ser Saludables Espaciosamente Crecer En Nuestro Desarrollo Espiritual Espaciosamente También Crecer Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Pero Que Es Lo Que Dice La Palabra Dice Aquí Claramente Haz Tu Casa Más Grande Cuanto Quieren Tener Su Casa Más Grande Todos Queremos Tener Nuestro Hogar Más Grande No Te Estoy Hablando Espaciosamente Construir Lo Que Te Digo Es Expanda Tu Vida Expanda El Momento Es Difícil Cuando Tú Piensas Que No Puedes Crecer Crece Ten Que Creen La Palabra Y Dios Va Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Amén Dice No Te Detengas Haz Las Cuerdas Más Largas Haz Que Sus Apuestas Sean Más Fuertes Haz Esto Porque Comenzarás A Crecer Mucho Sus Hijos Se Apoderarán De Otras Naciones Y Volverán A Vivir En Ciudades Que Una Vez Fueron Destruidas Tu Generación Tu Descendencias Todo Va Crecer Pero Todo Comienza Espaciosamente Como Tú Lo Vas A Lograr Hacer Si Tú Vas A Expander Vas A Lograr Tu Generación Tus Hijos Tus Nietos Toda Generación Van A Comenzar A Crecer En Que En Las Cosas Celestiales Del Padre Amén Denle Un fuerte Aplauso Al Señor Pero Dice ¿Por qué Te Detienes? ¿Por qué Te Detienes? ¿Cuál Es el Problema De Detenerte? No Servir Las Cosas Celestiales Del Padre O La Verdad Mente No Queremos Expander O Crecer Señor Hermanos En Este Día Tenemos Que Dispertar Hay Que Dispertar Ya No Es Más De Quedarlos Cómodos Del Año 2022 Tú Estás Aquí El Primer Día Del Mes Porque Vas A Comenzar A Hacer Grandes Cosas El Miércoles Comenzamos Nuestro Ayuno 21 Días Corporal ¿Qué Es lo Que Eso Quiere Decir Vamos Todos Ayunar En Nuestra Iglesia En Ese Momento De Ayuno Es momento De Estar En Devocional Es Momento Estar En Oración Es Momento De Incrementar Nuestras Mentes Cosas Que La Verdad Mente No Pudiste Lograr Entre El Ayuno Y Entre La Oración Va Haber Cosas Más Grandes Que Te Lo Vas Imaginar Si Probablemente El Año Pasado No Es Que No Se Logro Este Año Dios Va A Ser Grande Muchos Más Cosas Grandes Yo Sé Que Durante El Momento Del Ayuno Muchas Cosas Van A Venir Van A Venir Por Ejemplo La Tentación De Comer Van A Venir Los Anuncios Comerciales Del Cars Junior De Todas Clases De Hamburguesas Pero La Realidad Es Mantente Incómodamente Celestial De Las Cosas Del Padre Si Tú Puedes Mantener Esos 21 Días Vas A Poder Lograr Cosas Más Grandes Cuáles Son Tus Deseos En Este Año Comprar Tu Casita Cuáles Son Tus Deseos En Este Año Que Venga Tu Familia A La Iglesia Cuáles Son Tus Deseos De Este Año Crecer Tu Negocio Cuáles Son Tus Deseos De Este Año Ser Sano De Tu Cuerpo Completamente Si Es Una Enfermedad Que A Lo Mejor Te Ha Batallado El Año 20 22 Hoy Este Año Tú Vas A Ser Sano Por La Sangre De Cristo Amén Dice Aquí Claves Para El Crecimiento Clave Uno Dice Creer Y Esperarlo Esperar Considerar Como Probar Que Suceda Anticipar Ocurencia O Llegar Dice Que El Crecimiento Sobrenatural Solo Ocurrirá Este Año Si Creemos Y Esperamos Que Dios Haga Lo Que Dice Que Hará Amén Y Voy A Leer Las Escrituras Y Ya Vamos A Terminar Lo Dice En El Libro De Proverbios Quiero Que Todos Compartan Conmigo El Libro De Proverbios Capítulo 6 Versículo 6 Al 9 Y Le Voy A Leer Algo Que La Verdad Mente Esto Fue Una Escritura Que Mi Familia Anteriormente Lo Hemos Leído Pero Me Encanta Tanto Que La Verdad Mente Digo Pues Quiero Compartirles Y Dice Ve A La Hormiga Dice La Palabra Olga San Que Es Esa Palabra Perezoso Observa Sus Caminos Y Sé Sabio Cuántos Saben Que Las Hormigas En El Verano Todos Tienen Hormigas No No Importa Que Tu Casa Este Limpia Pero Siempre Hay Hormigas Donde Quiera Verdad Yo sé Que Mi Casa Es Limpia Y A veces Miro Como Un Tren De Hormigas Es Un Tren Yo Le Llamo El Tren Y Cuando Miro Las Hormigas Me Da Lástima Matarlas Yo Digo Estas Hormigas Están Trabajando Y Cosechando Durante El Tiempo Del Verano Pero Porque Están Cosechando Porque Están Trabajando Para El Invierno Del Día De Hoy Para Poder Tener Frutos Y Poder Tener Alimentos No Entonces Claramente Dios Lo Puso Dice Ve A La Hormiga Observa Sus Caminos Y Ser Sabios Este Es Un Ejemplo Lo Que Dios Lo Dice Hoy Trabaja Para La Cosecha Del Padre Porque Tarda Temprano Las Cosas Van A Que Dios Va Ser El Fruto En Tu Vida Pero Si No Vamos A Poder Cosechar No Vamos A Poder Tener Frutos Si La Hormiga Lo Está Dando Como Un Ejemplo Porque Nosotros No Podemos Hacer El Ejemplo No Le Estoy Diciendo Que Somos Insectos Simplemente Le Estoy Diciendo Que Hay Que Usar Y Observar Los Caminos Que Dios Tiene Para Tu Vida Hoy Te Dice A Ti Dios Quiere Trabajar Esos Caminos En Tu Vida Hoy Si podemos Hacer Como Parte De La Hormiga Vamos A Poder Hacer Grandes Cosas En Las Cosas Del Señor Dice Sin Líder Dice Aquí Pero En Versículo 8 Dice Prepara Sus Provisiones En Verano Dice Aquí Cuando Tiempo Te Quedarás En La Cama Que Lo Que Quiere Decir Eso Dios Quiere Un Corazón Que Este Dispuesto Y Listo Dios Amás Quiere Que Nosotros Estemos Cómodamente En Una Cama Que Seamos Perezosamente Que No Seamos Las Cosas Del Dios Hoy Vienes A La Iglesia Y Oras Por Algo Oras Por Un Trabajo Un Ejemplo Pero El Día De Lunes Al Viernes Estás Echado En La Cama Entonces Vienes De Con Un Arrepentimiento Dios No Está Funcionando Entonces Que Es Lo Que Tú No Estás Haciendo Nos Estás Haciendo Los Ejemplos Que Dios Está Haciendo Entonces Dios Quiere Comenzar A Cosechar Y Hacer Cosas En Tu Vida Pero Incómodamente Si Tú No Estás Haciendo Las Cosas Celestiales Del Padre Entonces Dios No Va A Poder Entrar En Tu Camino Yo Me Hormiga Lo Pudo Hacer Que Es Un Insecto Que Es Algo Que Simplemente Eran Como Un Batallón Que Tanto Nosotros Como Guerrilleros De Cristo No Podemos Hacer Las Cosas De Dios Pero Tenemos Que Ser Fuerte Quiero Que En Este Momento Se Paren El Mensaje De Este Día Es Crecimiento Sobrenatural Que Que Exactamente Lo Que Dios Va A Hacer En Tu Vida Si Te Haces Imaginado Dice El Año Pasado Tuve En Año De Fracasos Tuve En Año Que La Verdad Mente Perdí Muchas Cosas En Mi Vida No Se A lo Mejor Fue En La Casa Martiralmente Perdiste Un Ser Querido A Lo Mejor Eso te Eso Como Se Dice Eso A lo Mejor Te Apagó En Tu Vida O Probablemente Las Cosas No Sirvieron Bien En Tu Vida Pero Hoy Hay Buenas Noticias Hoy Todavía Dios Quiere Trabajar En Tu Vida Hoy Dios Quiere Que Tú Comiences A Escribir Tu Visión Hoy Dios Quiere Que Tú Comiences A Escribir El Crecimiento Es No Solamente Hablarlo Y Orar Pero También En El Libro de Habacuc 2 2 Y 2 3 Habla Que Escribe Tu Visión En Tableta Que Es La Tableta En Un Cuaderno Escríbelo Escribe Tu Visión Escribe Tu Crecimiento Que Es Lo Que Dios Está Hablando En Este Día En Tu Vida Dios Lo Que Dios Quiere Es Que Tú Te Quedes Apagadamente De Lo Que No Pasó En El Año 2022 Dios Lo Lo Más Íntimo De Este Año Que Es Lo Que Tú Deseas Cuáles Son Las Decisiones Que Dios Quiere Trabajar En Tu Vida Si A lo Mejor Aquí Hay Alguien Que Dice Sabes Que Quiero Comenzar Las Cosas Con Cristo Bien Quiero Tener Una Relación Íntima Con El Padre Dios Yo No Te Conozco He Oído He Oído Diferentes Predicadores Hablar Si A lo Mejor Tú Quieres Reconciliar La Vida De Cristo Contigo Y Digo Señor Yo Quiero Reconciliar Restaurar Mi Vida Déjame Decirte Que Hoy Es El Día Hoy Es El Día Cuando Dios Quiere Comenzar A Trabajar En Tu Vida Hoy Es El Día Cuando Dios Quiere Crecer Más En Ti Menos De Nosotros Y Más De Él Cuánto Lo Cree Puede Perdonar También Vamos A Hacer Un Llamado Quiero Invitar Al Grupo De Altar En Este Momento Este Es El Año Que Vamos A Perdonar A Lo Mejor Tenemos En Nuestro Corazón Y Queremos Perdonar Alguien Que A Lo Mejor Los Ha Ofendido O Probablemente Hemos Ofendidos A Alguien Déjame Decirte Que Dios Es El Dios Que Perdona Dios Es El Dios Que Puede Restaurar Nuestros Corazones Dios Es El Dios Que Puede Ser Cosas Grandes En Tu Vida Pero Todo Comienza De Tu Decisión Hoy Dios Te Toca Tu Corazón Y Te Dice Hoy Vas A Tomar Una Decisión Hoy Es El Día Que Dios Va Comenzar A Liberar Hoy Es El Día Que Dios Va Comenzar A Manifestar Nuestros Pensamientos Hoy No Estoy Listo Señor Que Esperas Que Esperas Dios Está Tocando Tu Corazón En Este Momento Dice Hijo Mía Hijo Mía Aquí Estoy Estoy Abriendo Mi Corazón Para Ti Solo Dios Quiere Comenzar A Trabajar Si Eres Tú En Este Día Quiero Que Comiences En Otro Momento Cierra Tus Ojos Todos Cierra Sus Ojos En Este Momento Quiero Dejarte Saber Así Como Algún Día Nosotros Vamos A Fallecer Y Le Tenemos Que Dar Riendas Al Padre Celestial Y Vamos A Ser Juzgados Entre Medio De Él Aquí Nadie Se Puede Decir Que Somos Salvos Si No Creemos En La Palabra Si En Verdaderamente No Somos Nos Haceptados Por Cristo Jesús Hoy Dios Te Dice A Ti Hijo Mío Es Tiempo Que Tú Te Rindas A Tu Vida Voy A Contar Tres Si Eres Tú Levanta Tu Mano Donde Quiera Que Estés Dios Quiere Comenzar A Hacer Grandes Cosas Uno Entonces Que Nada Nada Absolutamente Nada Te Tu Salvador Levanta Tu Mano Amén Miro Que Todos Somos Salvos En Esto Amén Alguien Más Que Necesita Una Oración La Otra Oración Es Si Quieres Alguna Restauración Posiblemente Un Crecimiento Quiero Que En Este Momento Salga De Tu Silla Queremos Orar Por Ti Si Es Alguien Aquí Que Necesita Una Oración Tenemos Nuestro Grupo Aquí De Altar Que Quiero Orar Contigo Te Invito En Este Día Que Salgas De Tu Silla En Este Momento Queremos Orar Contigo Si Es Algo Que El Señor Quiere Trabajar Contigo Lo Peor Que Puede Pasar Es No Recibir Esa Oración Dios Quiere Llevar Una Salvación Y Una Bendición En Tu Vida No Dejes Que Nada Rechace De Tu Vida Dios Quiere Trabajar A Lo Mejor Hay Alguien Aquí Que Está Enfretando Una Adicción Yo No Sé Qué Es No Te Quiero Vergonzar Pero A Lo Mejor Es Una Adicción Y Esa Adicción Fue Grandemente El Año Pasado Deja Que Dios Trabaje En Tu Vida Esa Adicción No Puede Llegar En El Año 2023 Porque Esa Adicción Va Ser Derrotada Quiero Porque Yo Sé Que El Alcoholismo No Podía Vencerme Simplemente Me Llevaba Que Me Llevaba A La Perdición Pero Tuve Que Tomar Una Decisión Aquí Mismo En Altar Tuve Que Levantar Mi Mano A Decir Señor Aquí Estoy Yo Quiero Comenzar Una Nueva Vida Quiero Tener Una Vida Con Mi Familia La Adicción Solamente Que Tengo Hoy Es De Jesucristo Jesús Si Quiero Que Todos Compartan Conmigo Esta Oración Diga Señor Jesús Te Doy Gracias En Este Día Señor Jesús Te Reconozco Como Mi Salvador Sé Que Tú Moriste En La Cruz Del Calvario Hace Más De Dos Mil Años Y Me Diste Vida Eterna Resucitaste El Tercer Día Para Perdonar Todos Mis Pecados Todas Mis Ofensas Señor Jesús Te Entrego Mi Vida Te Entrego Mi Corazón En Este Día Restaura Mi Vida Contigo En Este Momento Rechazo Todo Mal Pensamiento Rechazo Toda Negatividad Señor Jesús Hazme Fuerte En Tu Presencia Te Por Darme Fortaleza Conocimiento Entendimiento Sabiduría Ayúdame A ser Fuerte En Tu Palabra En Este Año Señor Acepto Crecimiento Espiritual Mental Y Físicamente Gracias Por Tus Planes Por Tus Premesas Me Llevo Tu Bendición Y Te Doy Gracias En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Y Su Pueblo Dice Amén 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 Hermanos Si Necesita Oración Pasa Adelante Queremos Orar Con Ustedes En Esta Tarde Feliz Año Nuevo Los Esperamos A la Casa Del Señor Vengan El Próximo Miércoles A las Siete De La Noche El Pastor Marco Los Va a Dar Un Entrenamiento Prácticamente Del Ayuno Y Para Que Ustedes Puedan Entender Más Y Los Vemos El Próximo Domingo A La Una Y Media De La Tarde Que El Señor Me